En la ciudad de Holguín, caminaron otro curso y en vacaciones, no cesan las historias. Nos llevan a la playa, a la piscina. Viendo el televisor, muñequitos, películas princesas. ¿Fuiste tú el que ganó en la competencia? Sí, pues, yo soy bueno en eso. ¿Fuiste tú el que ganó en la competencia? Las celebraciones en casa, visitas al campo, juegos, la playa y recorridos por la ciudad se apoderan del verano. Juego ajedrez, juego parchí. ¿Cómo son las tías contigo? Buenas. ¿Por qué? Porque me da cariño, me da amor. Juntos planifican la próxima aventura. En Holguín, 36 niños, a quienes la vida les hizo tropezar más de una vez, aprovechan cada minuto antes de septiembre. Desde Holguín, Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.